El asesinato de Isaías Gómez, esposa de la actriz Saris Cid, Televisa emitió un mensaje. Televisa se una a la pena que embarga nuestra querida compañera Saris Cid, arroba Saris Cid, por el inesperado fallecimiento de su esposo, Isaías Gómez, que señala el Twitter de Televisa Prensa. La actriz agradece apoyo también la actriz difundió un comunicado en la que pide respeto, y agradece el apoyo y solidaridad con ella. Contenido relacionado, Ad Choices Advertising Read Invented by The Ads Asesinan Empresario y Pareja de la actriz Saris Cid, en San Miguel de Allende. El mensaje de la actriz Saris Cid tras el asesinato de su esposo en San Miguel de Allende sin embargo, señaló que no está en condiciones de dar declaraciones. Son momentos de mucho dolor y necesitamos estar unidos en familia. Les agradecemos su comprensión y respeto en este momento tan difícil que estamos viviendo, y les pedimos sus oraciones para el descanso eterno de nuestro querido Isaías, señaló la actriz. Asesinan a su esposo en San Miguel Su esposo fue asesinado ayer en San Miguel de Allende, cuando estaba por entrar a un hotel, que había inaugurado un día antes. La ciudad estaba también su esposa, la actriz Saris Cid, se observa en una foto compartida en redes sociales. Sigue leyendo, ladrones se llevan joyas y dinero en balcones del campestre antes de matarlo. Homicida de Dr. Gerardo Macías fue a consulta, quería asegurarse de que no olvidar la cara de su víctima así. De fácil y sin hackers, es como pueden robar tus mensajes de WhatsApp Guanabana contiene nutrientes contra el cáncer. Y PNAM lo anunciará proyectos económicos para Guanajuato hoy durante su visita precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!